Bienvenidos a libera tu estrés. Descubre cómo el padel surf te ayudará a sentirte mejor, un programa de podcast dedicado al stand up paddle. En este episodio descubriremos cómo mejorar nuestra salud emocional practicando surf. Así que agarra tu tabla y vamos a surfear juntos. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibe como amenazantes o exigentes. Sin embargo, cuando el estrés se convierte en crónico puede tener efectos negativos en la salud física y mental. Afortunadamente, existen muchas formas de reducir el nivel de estrés y mejorar el bienestar. Una de ellas es a través del deporte, y en concreto, del padel surf. ¿Quieres saber cómo el surf puede ayudarte a reducir el estrés y sentirte mejor? En este podcast, te proponemos algunos ejercicios y actividades que puedes realizar durante la práctica del stand up paddle. Acompáñanos y descubre estos 6 puntos con los que te sentirás más relajado. 1. Respiración profunda. La respiración profunda es una técnica de relajación que consiste en tomar aire profundamente por la nariz y exhalar lentamente por la boca. Esta técnica aumenta la cantidad de oxígeno en el cuerpo y disminuye la frecuencia cardíaca, lo que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Además, durante la inhalación, los músculos intercostales, ubicados entre las costillas, se expanden, lo que aumenta la capacidad de los pulmones y favorece la circulación sanguínea. Por otro lado, durante la exhalación, los músculos intercostales se contraen, lo que reduce la capacidad de los pulmones y favorece la eliminación de dióxido de carbono. Puedes realizar esta técnica antes de echarte al agua, sobre tu tabla mientras flotas o acompasarlo con un ritmo de remada suave. 2. Meditación en movimiento. La meditación en movimiento es una técnica que consiste en concentrarse en el movimiento de una actividad, sin juzgar ni analizar los pensamientos que surgen. Esta técnica puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad al centrar la atención en el momento presente y dejar de lado los pensamientos negativos o distrayentes. Además, la meditación en movimiento es un mantra que puede mejorar la concentración, la memoria y la atención sostenida. 3. Ejercicios de estiramiento. El estiramiento es una actividad física que consiste en estirar los músculos para aumentar su flexibilidad. Los ejercicios de estiramiento pueden ayudar a reducir el estrés y la tensión muscular, ya que aumentan la circulación sanguínea y el flujo de oxígeno a los músculos. Además, el estiramiento suave puede mejorar la postura, prevenir lesiones y aumentar la capacidad de rendimiento físico. Alguna asana de subyoga puede ser perfecta para este caso. 4. Juegos en el agua. El juego es una actividad que consiste en realizar actividades divertidas y lúdicas sin un objetivo concreto. Los juegos en el agua pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad al proporcionar una actividad lúdica y divertida que distrae la mente y libera endorfinas, hormonas del placer. Además, el juego puede mejorar la autoestima, el autoconcepto y las relaciones interpersonales. Realiza carreras cortas con grupos de su preis, ejercicios de habilidad encima de la tabla haciendo su freestyle o partidos de su polo. 5. Disfruta del paisaje. El paisaje es el conjunto de elementos naturales y artificiales que conforman el entorno visual de un lugar. Disfrutar del paisaje puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad al proporcionar una actividad relajante y gratificante que permite distraer la mente y conectarse con la naturaleza. Además, el paisaje puede tener un efecto positivo en la salud mental y física, ya que puede mejorar el bienestar y la calidad de vida. 6. Es importante mencionar que el agua del mar contiene sales minerales, como el cloro, el sodio y el magnesio, que pueden beneficiar la salud de la piel y el cabello. Además, el agua del mar contiene iones negativos, que son partículas cargadas eléctricamente. Los iones negativos se producen cuando el agua del mar se evapora y se rompe en átomos de hidrógeno, y oxígeno. Los átomos de hidrógeno adquieren una carga negativa y se convierten en iones negativos. Estos pueden tener un efecto beneficioso en la salud, ya que pueden mejorar la circulación sanguínea, aumentar la cantidad de oxígeno en el cuerpo y reducir el estrés y la fatiga. El padel surf es un deporte que ofrece muchos beneficios para la salud y el bienestar, tanto físicos como mentales. La práctica en un entorno salino y en contacto con iones negativos puede mejorar la circulación sanguínea, aumentar la cantidad de oxígeno en el cuerpo y reducir el estrés. Además, realizar ejercicios de respiración profunda, meditación en movimiento, estiramientos y juegos en el agua, así como disfrutar del paisaje, pueden ayudar a controlar tus niveles de estrés. Recuerda siempre seguir las medidas de seguridad y respetar el medio ambiente. Si te ha gustado el podcast no olvides darle like, suscribirte y compartir. Antes de echarte al agua, mójate con nosotros.